¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Masterpiece Movie Series Bumblebee Optimus Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de esta figura y acá podemos ver la parte posterior del empaque de este Optimus y bueno, podemos ver que posee por ejemplo la matriz de liderazgo se puede ver que se le puede abrir el pecho también, tiene manos y otras extremidades articuladas acá podemos ver la imagen promocional de esta figura, de este Optimus, como ustedes pueden apreciar bueno, y acá otra imagen promocional de este Optimus con la matriz de liderazgo Autobot en sus manos bueno, y acá podemos verlo haciendo otra pose y con su arma en su mano derecha bueno, y acá podemos verlo sin nada, acá también en una imagen promocional y acá podemos verlo en otra imagen promocional, esta vez en su modo vehículo el cual como sabemos es un camión Freakliner FL86, no es licenciado precisamente y acá podemos verlo en su modo alterno, en su modo vehículo desde la vista posterior y del costado izquierdo y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao